y y muy bien esto como están estamos aquí en un nuevo capítulo y en un nuevo vídeo de grande punto 5 gente y bueno hoy estoy con este policía para encontrar para investigar lo que sería la zona de la base militar la base militar que está cerca de force bueno la base militar por zangudo evidentemente y bueno así que para esto como soy policía pues evidentemente no me pueden hacer nada o bueno creo que debería haber ido de militar pero bueno da igual vamos a ir a la zona vamos tengo ahí el cochazo para poder ir que me lo dieron de la comisaría así que bueno vamos a dar vamos a ir rumbo a la base militar que está así esta zona bueno se entra por aquí directamente así que bueno vamos a ir son cuatro kilómetros de viaje así que bueno vamos a ir vamos allá vamos a ir bueno muchos me preguntarán a qué vamos a ir a la base militar bueno a la base militar vamos a ir de momento para investigar qué cosas aguarda la zona militar y hacer una revisión de rutina que por un regular se suele hacer todos los días semanales o lo que sea así que bueno por cierto antes creo que estoy cerca de algún si veo que hay algún una zona donde modificar el coche lo voy a modificar porque normalmente es importante también llevarlo al mercado así que bueno hoy vamos a ir a la zona que por fortuna tenemos este coche que lo montaron en la comisaría como lo dije anteriormente y bueno pues es un poquito más sencillo de manejar bueno así que bueno pues vamos a ir vamos a ir a la zona que sería de exclusión vamos a ir a aquí a esta parte de aquí no había comentado pero está nevando el día de hoy está nevando algo sorpresivo que esté nevando en gta 5 tomando en cuenta que hay una playa muy cerca y que por lo regular no debería de haber de nevar no pero es algo que se toma muy extraño que se da así que es un vídeo muy especial aparte le doy porque no es un clima que te puedas encontrar muy regularmente en gta 5 así que bueno pues lo dejo ahí bien pues ya estamos cerca bueno cerca falta muy poco faltan dos kilómetros para llegar a la zona así que en lo que llegamos vamos a ir comentando un poquito lo que vamos a hacer cuando lleguemos lo primero que vamos a hacer es eliminar al guardia y después que eliminemos al guardia si lo claramente vamos a entrar a la base militar de una manera que bueno pues no haya entrado nadie no a ver vamos a vamos a ver vamos a ir aquí así que venga estamos bien estamos ahí con este policía y es muy muy fácil hacer esto es que podemos hacerlo venga por cierto gente no sé si se va a ver bien con la niebla pero trataremos de que se vea lo más posible porque el hecho de que esté con niebla la verdad que puede un poco todas las cosas pero creo que podría aguantar así que bueno ya estamos llegando a Port Sancudo ya veo los aviones ahí así que perfecto vamos a ir a la base militar de Port Sancudo para entrar y una vez de eso eliminar al guardia que está en la orilla llegamos perfecto para que no se vea muerto perfecto gente por cierto la acabamos de cagar un poquito porque a pesar de que matamos a este hombre no vamos a poder no estado de búsqueda no perfecto guarda quitamos la búsqueda y una vez que la hayamos quitado y hemos matado a este hombre perfecto entramos como se debe vámonos aquí y hay que entrar bien pues ya estamos entrando a la base militar de Port Sancudo aquí viene un coche al lado viene uno de atrás pero bueno no nos interesa lo que es este hombre estuve a nada de chocarme con esto y estuve a nada de que disfrutar el coche bueno y este coche me gusta creo que lo podemos usar por cierto es el mismo que de mi canal así que creo que me está gustando muchísimo para lo online ojo bueno no puedo poner la música lamentablemente pero me está gustando muchísimo para lo online este coche creo que lo podría editar realmente lo podría editar y lo podría usar como coche personal la verdad que está muy bueno así que perfecto aunque este no sea igual de veloz que el centorno igual lo podemos modificar bien gente estamos en la entrada de la base militar esta zona solo se puede ver en el online así que posiblemente en el GTA Online regresaremos porque ya se puede visitar ahí así que posiblemente regresaremos por el momento gente no veo nada por cierto para hacerlo un poquito más vamos a quitar perdón vamos a quitar la niebla y vamos a dejar ¿dónde está aquí? aquí perfecto creo que con truenos está un poco mejor perfecto listo le da un poquito de mente así que bueno pues vamos ya una vez que estamos aquí vamos a subir al coche y vamos a investigar que podemos encontrar en esta base militar de por chancudo y ver que cosas aguarda este misterio así que bueno por cierto esto vaya el titán el titán es un avión que es muy difícil de aterrizar así que me sirve esto aquí tenemos el caza y bueno vamos a investigar primero esta zona que es muy extraña creo que nadie ha investigado creo que soy el primero en investigar esto así que bueno vamos a empezar y vamos a a entrar a ver bien pues espero que no me desaparezca el coche que no creo no me tendría por qué desaparecer pero bueno vamos a vamos a continuar y vamos a utilizar la pistola debí de haber traído linterna pero no traje linterna así que espero va a ser así perfecto pues lo primero que se encuentra realmente no veo nada importante en este en esta zona no veo nada importante más que una una más que una especie de ahí de barriles azules y una manguera aquí pero nada más bien pues bajamos de aquí y una vez que bajamos aquí quiero ver si esto es gas que es esto no es gas perfecto tres tiros ahí si no responde con tres tiros quiere decir que lo que está no es nada más perfecto perfecto pues ahora vamos a ir a ver acá quiero ver que haya otra zona nada perfecto son escaleras que se llevan a la nada bien aquí parece que hay algo no se puede entrar aquí no no lamentablemente no se puede entrar aquí gente estos lugares muchos lugares de la base militar solo son accesibles por bc o mods así que no se puede entrar aquí perfecto pues creo que investigamos un poquito más de lo que había aquí bueno falta eso pero no sé muy bien qué hay aquí vamos a ir y vamos a ver qué hay acá antes de irnos justamente en la final lo que vamos a hacer es vamos a ir a un cargo un poco de atrás para que ocurra esto así que porque no quiero ver cuál es el atlético de continuar la investigación no quiero saber cuál es el el ordenador esto va a ir a un cargo esto va a despegar también todo golpe por el botón ok aquí están los cazas creo que aquí hay algo que no funciona justamente bien esto acaba de estar roto así que vamos a eliminarlo a ver mierda gente me están me están despedazando tenemos que eliminarlos bien ok creo que así está mejor y vamos a continuar la investigación a ver qué nos encontramos qué nos podemos encontrar por aquí ok perfecto pues vamos a ir en coche aquí vamos a ver qué podemos encontrar por esta zona lo que estoy viendo es que hay muchas hay muchos cables sueltos y genera electricidad esto así que no esto es una especie de tanque que tiene interacción con el jugador así que bueno podemos despedazando hacia esta zona perfecto a ver bueno no hay mucho a ver está este hombre aquí vamos a abrir quiero investigar a fondo esta zona vamos a abrir a guardar entonces esto es una energía de 3 montamos entramos sin nada y ahora sí se viene lo bueno exactamente bien esto solo es personal autorizado así que no se puede entrar por aquí tenemos que entrar por aquí que es una zona de de estabilización vamos a entrar a esta zona que es como una escuela y vamos a ver qué hay aquí bien pues esto no no tiene muchas muchas cosas pero podemos aquí vamos a dibujar la zona como haciendo intentando hacer un poquito los dibujos pero realmente no hay mucho bien tenemos un mapa del mundo un mapa de américa aquí bueno aquí parece que son un poco los países con más índice no sé realmente que sea esto de qué de qué es este mapa o los objetivos militares no sé realmente de qué se trata este mapa una bandera de estados unidos otro mapa que no sé tampoco para qué carajo sea esto pero oh está ah ya ya entendí esto es para lo esto es los santos el punto que está aquí es los santos y es son los tráficos que tiene la ciudad o a dónde se moviliza creo que sí y bueno estas son las armas que hay en el juego básicamente aquí las pusieron estas son las armas que está la pistola la pistola pesada la M18 hay bastantes aquí aquí está la forma de la pistola la forma por dentro aquí está como bueno esto creo que es una escuela de ensamblar es una escuela de ensamblaje de armas que tiene el ejército aquí tenemos un bueno aquí no sé qué haya era combate esto es para combate cuerpo a cuerpo bueno pues simplemente es eso bien ahora aquí en estos casilleros realmente no sé qué haya es madera así que no tiene mucho sentido así que no sé si por aquí podemos entrar no no podemos entrar pero hay una forma de cómo ensamblar un arma bien pues ya está tenemos descubierto esto por cierto ese elevador no funciona así que no podemos entrar por ahí por cierto pero esto sí podemos dejar aquí un C4 y nos vamos explotaron así que bueno vamos a subir gente y vamos a ver qué hay arriba arriba no sé no creo que haya nada nada no puedo poner primera persona aquí así que realmente es una verdadera lástima que con el policía no podamos tener primera persona pero al menos vamos a ver un poquito bueno lo importante es que se vea esto y que se puede entrar a las habitaciones a lo que se puede entrar obviamente vamos a intentar ingresar a como de lugar porque a eso venimos justamente para investigar la base militar si no pues no tendría sentido venir aquí y no lo vería lógico así que perfecto pues vamos a subir y ya que estemos arriba vamos a comenzar una investigación seria de lo que va esto si no mal recuerdo en esta zona que habíamos venido en una misión del GT Online había una bueno lo que sería una zona de servidores que es donde guardan todo el almacenamiento que tiene la base militar de avistamientos ovni y bueno pues creo que sí ya no he sentido esto así que vamos a entrar por esta zona bien pues aquí hay otros extintores no pueden entrar aquí perfecto no sé realmente cuántos pisos sean pero supongo que deben ser bastantes pisos tomando en cuenta la altura que tiene la torre o la altura que tiene la torre según la vemos hacia abajo bien pues no hay nada por acá sigamos subiendo perfecto no hay nada acá tampoco bien acá no hay nada así que nada seguimos subiendo gente seguimos subiendo hasta llegar al piso 6 que es donde se encuentran las cosas bien aquí debe de haber algo bien esta es una zona que no habíamos visto esta no es la torre de control suprema esta es otra cosa que parece que no hemos visto del todo así que vamos a ver bien estos parecen ser unos binoculares que los acabamos de destruir aquí está la pantalla que también la acabamos de destruir y bueno aquí están los mismos mapas un mapa de Estados Unidos y un mapa de América bien parece que se entiende muy bien lo que quieren dar a entender aquí como desarrollo o algo así no es lo que quieren que es lo que quieren dar a entender aquí hay otras que por cierto los podemos ver con el francotirador bueno no se ve nada realmente de importante así que no estas son unas gráficas o un horario tampoco nada importante lo despedazamos y estas pues si realmente sería eso y esto también lo destruimos bien bueno ya despejamos esta zona no hay nada ahora hay que ver que hay aquí perfecto aquí si podemos entrar bien esta es la sala de los servidores que les decía vamos a intentar antes de irnos poner el C4 aquí y aquí es donde tenemos que entrar a ver que es lo que hay o sea que es lo que guarda esta zona realmente no veo que haya muchas cosas porque nada más está esto esta electricidad y mucho menos así que nada esto se puede destruir no y creo que ya es todo porque realmente no se puede ingresar a esta zona así que bueno vamos a ir acá vamos a destruir esta zona bien bien quiero ver que le pasa algo a los servidores se cayeron cables ¿no? esto ya estaba así bueno después lo veremos en el video y si esto era no era así pues definitivamente vemos que si tiene daño el lugar así que bueno subimos de aquí perfecto subimos subimos bien aquí falta algo que creo que esto si podemos entrar no, no podemos entrar y bueno una vez de esto tenemos que ir armado porque aquí deben de estar esta gente no hay nadie perfecto bien pues esta es la torre de control llegamos a la torre de control de Fort Sancudo y encontramos el mapa de Estados Unidos que es California Texas Arizona todos los estados que tienen aquí los destruimos mapa de Estados Unidos otra vez un mapa aquí de no sé qué carajo sea esto pero es como una especie de llegadas o algo así los mismos mapas los mismos mapas y todos lo mismo así que bueno menos esto que es como un error o algo así lo que pasa aquí y esto aquí es lo mismo que abajo perfecto entonces declaramos que todos tienen lo mismo pero claro no nos podríamos ir sin haber dejado un regalito o unos cuantos regalitos por esta zona así que bueno vamos a dejar todo aquí perfecto estoy escuchando algo pero ahorita que vengamos voy a poner algo aquí para no dejar esta zona sin nada y vamos a bajar porque o bueno también simplemente podemos activar nuestro grupo de invencibilidad pero no va a ser el caso ojalá perfecto acaban de volar todos todos y cada uno de las cosas que había aquí está todo roto me queda claro que está todo roto y pues mucho menos o sea realmente aquí no se haya mucho tampoco ponemos algo aquí no pasaría nada obviamente que saldría por ahí pero no pasaría nada bien debe haber una forma de salir de aquí para ya no tener que hacer todo todo lo bajo pero bueno la investigación continúa y vamos a tener que bajar a tope vamos a tener que bajar esta vez gente porque si está más complicado bien bueno esta es la misma zona así que aquí ya vimos todo no hay nada y bueno pues vamos a continuar con la investigación de la base militar de Fort Sancudo que está en esta zona realmente no entiendo que no sé que vaya a haber aquí mucho pero imagino que debe de haber aquí unas buenas cosas para poder utilizarse igualmente así que bueno pues muy bien tienen la base muy bien cuidada bueno la tenían porque desde que llegué yo ya está totalmente destruida así que bueno estamos bajando a como dé lugar ya para llegar estamos apenas en el piso 4 faltan dos pisos más y una vez ya he llegado ya he llegado al suelo vamos a agarrar un titán o bueno vamos a intentar romper el titán que se tiene que bueno tiene que ser realmente con con armas no así que bueno perfecto vamos a bajar vamos a bajar perfecto estamos ya en el nivel 2 falta un nivel para poder llegar al nivel al tupe final así que perfecto creo que está después de aquí llegamos a el final perfecto nos vamos de aquí y ya está salimos perfecto pues ahora vamos a destruir esa cosa de allá ok acabamos de fallecer madre mía no me lo puedo creer bueno aparecemos aquí no puede ser nada gente bueno elegimos otra vez al policía gente perdón acabamos de fracasar aquí pero bueno no importa vamos a estar otra vez y aparecemos en la misma zona gracias a dios por fortuna así que bueno agarramos el coche y no no sin antes claramente destruir lo que yo me propuse destruir bien salieron todos aquí salieron todos salieron todos así que bueno creo que esto es lo único a lo que se puede entrar de la base militar ah por cierto antes de entrar a esto creo que también habían aquí unas cuantas cosas por ejemplo lo de la zona ovni que esto bueno la zona ovni vamos después pero esto vamos a ir a la parte de los bomberos claramente los bomberos es muy sencillo no sin antes vamos a eliminar esto no sin antes vamos a eliminar lo que sería ese vehículo que va allá arriba que tengo la posibilidad de destruirlo si tengo el telérico perfecto 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 listo perfecto perfecto gente se está elevando bien listo listo una vez de esto ya está eliminado esto simplemente manía va cayendo va cayendo vamos a agarrar el coche a la zona que queríamos ir aquí debe estar cerca de donde está el vehículo que cogimos hace rato bueno llegamos a la zona de los bomberos esta zona es una zona poco explorada del mapa de que te hacen bueno del mapa de el mapa y evidentemente es una de las zonas más concurridas en una de las zonas más concurridas del mapa pero bueno aquí ya sé por qué no es explorada porque aquí tampoco hay mucho pero bueno vamos a ir a la zona donde se ubica el robo y de corzantudo y va a ver si podemos tratar de ir si está en el modo de el modo si lo esté pero bueno aquí es donde está el robo no 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 pero debe ser una zona que esté cerca de esta o de esta claramente o también puede ser del otro lado de los bomberos aquí porque si es el territorio no me da ningún caso pero si no la encontramos bueno regresaremos a la situación bien la acabo de encontrar la acabo de ubicar está abierto está abierto ok estamos a la hora de hacer algo que nadie jamás ha hecho aunque no se puede hacer nada claramente vamos a intentar abrir la caja 4 a lo mejor con eso se puede quitar bien se escucha muy fuerte el metal todo sigue igual nada bien en esta zona supone que es donde está el ovni vamos a hacer de noche para que vean que no es mentira esto así que vamos a ir a concentración clima eh bueno vamos a despejarlo despejamos y hora del día ponemos la medianoche bien no se si se alcanza a ver algo no la verdad que creo que no no se alcanza a ver nada así que bueno creo que quedamos payasos porque no se alcanza a ver nada así que bueno bien pues una vez ya que investigamos la mayoría de las zonas de la base militar vamos a salir de aquí ok me acabo de quedar encallado aquí me acabo de quedar encallado vamos a destruir el coche y ocultar cualquier evidencia que me pueda delatar así que nada fue eliminado el coche ahora si una vez esto gente vamos a hacer lo que venimos a hacer miramos esta zona y ahora si vamos al titán vamos a despegar el titán y vamos a eliminar esto así que encendemos esto y vamos a ello vamos a ello porque claramente nos estamos tratando aquí bastante a ver ¿te quieres jugar conmigo? tenemos el titán en nuestra mano se podrá eliminar su cajuela solo él mismo nos lo dirá perfecto a ver necesitamos hacerlo bien creo que es muy difícil abrirla el titán tiene una una zona que creo que se podría abrir pero igualmente no hay dos titanes no? no hay un solo titán bien pues entonces me la voy a jugar a irme así bien vamos a despegar este monstruo de la aviación y veremos donde lo podemos traer vamos a colocar el coche del camión de esta manera nos bajamos y ahora si salimos de por zancudo y el objetivo ahora de hoy en día es llevarlo a la al aeropuerto internacional de los santos así que bueno va a ser algo bastante complicado perfecto perfecto pero ahora que esto despegue y una vez que despegue vamos a ir a la vamos a ir al aeropuerto del titán de los santos ahí está el vehículo tienen que tener mucho cuidado porque pueden jugar aquí en cualquier cosa esto no es sencillo de despegar así que por lo menos tenemos que llevar media hora o por 30 minutos perfecto bajamos perfecto perfecto llegando bien estamos conseguiendo despegar en titán esto es algo que claramente no todos lo logran en el titán es un vehículo muy difícil de despegar tenemos fe en que podemos hacerlo lo logramos no me está disparando claramente es muy complicado despegar el titán gente pero nada es imposible nada es imposible claramente porque la zona es bastante difícil así que podemos tener una configuración extra podemos tener una configuración extra que creo que nos puede servir así que vamos a ver invencibilidad perfecto vamos a activar esto perfecto ya no nos puede hacer daño y exclusivo cercano perfecto super salto y vamos a hacer bueno que está más que hecho y una vez esto el objetivo es despegarlo y traerlo a la base milita bueno a la que sería el aeropuerto internacional y una vez eso para poder salir a la base militar que llegamos aquí hace bastantes horas bueno la verdad que despegar el titán no es un trabajo fácil la verdad que es muy complicado despegar a algún vehículo como el titán pero aun así no es imposible esta tarea simplemente vamos a intentar robarlo perfecto perfecto lo prendemos y si el despegue lo vamos aquí y continuamos la aventura es claro lo despegamos lo acaban de destruir eh No nos vamos a llevar al citar, y no nos vamos a llevar el caza, o se lo llevó ese hombre, bueno, acaba de pegar, y va a ser despegarlo, vamos a llevar el caza, y una vez de eso, pues, es imposible salir, así que realmente no se puede, ni en el modo director, destruirlo, bueno, que nos quiten bombas de quien sabe donde, pero va a ser un poquito más fácil, porque ya no tenemos a la policía, ni a nadie que nos esté jodiendo, para poder robarnos ahora sí el caza, porque el titán ya vemos que como es muy lento y es muy grande, es bastante complicado robárnoslo, porque no es aquí, así que, bien, vamos a ir a la zona donde está el caza, bueno, así no me despedazan, pero bueno, vamos a continuar, llevamos 30 minutos, soy consciente de ello, pero no se preocupen gente, porque esto es más sencillo. No se preocupen gente, esto es un caos, esto es un caos, no me lo puedo creer, ahora me imagino tener a la policía aquí, eh. Bueno, espero que no más es uno, así que nos podemos llevar. Perfecto, salimos de la base militar, perfecto, ahora sí, una vez de esto gente, objetivo llevarlo al aeropuerto internacional de Los Santos, lo lograremos, sobre el destino no lo sabrá, está bastante lejos Los Santos, pero claro, yo tengo espera, tengo fe, colocamos esto, no sé si nos mobilizamos un aeropuerto internacional a través de destruir en los casos, no sé si lo voy a conseguir, la verdad es bastante difícil, la verdad de conseguir algo como eso, porque nos está echando humo el avión, pero yo sé que lo podemos hacer, a través de eso pues no, no perdimos el... ...que podemos, estamos a nada de llegar, aquí vemos como estamos yendo, la base militar claramente es muy difícil, porque él sea muy rápido, es muy complicado el de hacer un avión como estos, pero claro, es como el Vestra, igualmente lo podemos lograr, en Francia, vamos a seguir libre, pero no importa, ok, se nos está destrozando el coche, el avión, perdón, el coche, bueno, no hay coche, así que nosotros sumamos al aeropuerto internacional personal de los altos, ¿te lo logra? ¿te lo logro? ¿te lo consagro? ¿te lo logro? ¿te lo consagro? ¿te lo consagro? Listo, pero hombre lo logramos, eso no lo quiero quitar, ahí está, lo conseguimos, no lo puedo creer, por cierto viene aquí un avión y este sigue como si nada Es inmortal esto, ahora que ya Pues bueno gente, pues por aquí me voy a ir despidiendo, yo, el policía, me voy a ir despidiendo de aquí Así que bueno, espero que les haya gustado y es nada más que decir, nos vemos, hasta la próxima, adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video